¡Vamos! ¡A la cámara, a la cámara! ¡Dale, Chiloé! ¡Vamos, Chiloé! ¡Vamos, Chiloé! ¡Vamos, Chiloé! ¡Vamos, Chiloé! y el primer lugar se va también allí en el interior donde las patas son más verdes donde las patas son más ricas en la casa central de la TCS el primer lugar se queda con los cuatro para los chicos en el interior ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Juanjo! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Juanjo! ¡Máquinas, máquinas, los cabros! ¡Muchachos! 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 ¡Chico! ¡Suscríbete!